Muy buenas a todos, yo me desaparecí unos días, aunque creo que a nadie se dio cuenta Lo que pasa es que estuve enfermo, pero ya me encuentro un poco mejor Bien, hace unas semanas se hizo viral un tema en Japón, de lo cual vamos a hablar hoy Existe una red social llamada Kubara, que se enfoca específicamente en las preguntas y respuestas De forma muy similar a lo que alguna vez fue Yahoo Respuestas El servicio se enfoca en que los usuarios comparten una pregunta y los demás miembros de la comunidad la responden Mientras que otros pueden valorar la respuesta mediante votos positivos o negativos Pero hubo una pregunta que llamó la atención al ser compartida en los foros de comentarios en Japón La pregunta fue, ¿Por qué hay tan pocos personajes de color en el anime? La pregunta ya incluía algunas respuestas por parte de los fanáticos de occidente Con una respuesta destacada que incluía tres razones principales La primera, la mayoría de los japoneses no se encuentran con personas de color en su vida diaria La segunda, la mayoría de los personajes de los animes son japoneses Y los japoneses en general no son personas de color La tres, los estándares japoneses son de piel pálida Por eso para mantener los estándares los personajes suelen ser blancos Pero hay una respuesta interesante, que dice Según mi amiga, que dibuja estilo anime desde niña Los personajes de color son difíciles de dibujar porque al pintar con el lápiz Necesitas que el tono de la piel del personaje sea mucho más oscuro que el gris Y ella se siente un poco incómoda Ya que cree que dibujar hay que hacerlo con calma y cuidado Aunque el año pasado dibujó personajes de color Dijo que estaba aburrida y que no tenía tiempo para un dibujo más duro Pero obviamente los japoneses son los que importan Por eso, aquí algunos de sus comentarios Bueno, no hay muchas personas de color aquí en Japón Hay cierta mentalidad de no utilizar personajes de color porque ahora dirán que está forzado No sabía decirlo ¿Alguien sabe si Iris fue impopular cuando apareció en Pokémon? Como siempre, solo los extranjeros les importa que no aparezcan personas de color en el anime Bueno, las bronceadas suelen ser populares en las historias Edgy Si incluyes personajes de color en la historia, quedarás bien con el sector problemático Pero eso no aumentará las reproducciones de Netflix o las ventas de los discos físicos Si empiezas a incluir a personas de color Comenzarán a pedir que los actores de voz también sean personas de color Los asiáticos no somos así Dejen de ser racistas Si algún día lo hacen y obtienen buenos números Los comités empezarán a pensar que es buena idea y lo aplicarán en todos los proyectos ¿Por qué los japoneses deberían cumplir con las expectativas de estos tipos de occidente? Si quieren anime protagonizado por N, háganlo ustedes mismos Primero que nada, muchas producciones de anime provienen de algún manga El costo de dibujar personajes de color es alto debido a que se requiere más esfuerzo Sin embargo, en el anime es mucho más sencillo cambiar el tono de piel de un personaje Simplemente no queremos hacerlo Pero esto no termina aquí Ya que empezó otro debate en otro foro de comentarios donde la comunidad en occidente Ha acuñado un término para referirse al hecho de que el anime japonés no sabe representar a las personas de color Especificando que los pocos personajes de color en la industria No tienen las características físicas correctas Para entenderlo mejor Afirman que los llamados personajes de color en el anime En realidad son como cualquier otro personaje Pero pintado con piel oscura En palabras de occidente, para ser verdaderos personajes de color No es suficiente con el color de piel Sino que tienen que cumplir con otros rasgos físicos como el cabello rizado La nariz ancha Y los labios carnosos En fin No es la primera vez que los fanáticos de occidente se quejan de la nula representación De las personas de color en el anime Pero ahora los japoneses tuvieron algo que decir Si lo dibujaran correctamente dirían que es racismo Mmm... Entonces pues el hecho de estar algo pronunciado automáticamente somos personas de color Representarlos fielmente daría lugar a personajes poco atractivos a la vista No se supone que estamos en un mundo moderno Ya no existen los rasgos que definen a las personas de color En primer lugar, la mayoría de los personajes pronunciados Ustedes los clasifican como si fueran de color Son tan molestos como los de la agenda LGBT Son tan sensibles que seguramente se sentirán ofendidos Si el anime los representa tal como son en la realidad ¿Eso no es automáticamente racismo? Lo dice la misma gente que pidió que Mr. Popo fuera de color azul Es terrible la forma en la que discriminan a los japoneses en occidente llamándolos amarillos Lo hacemos así porque producimos anime para nosotros mismos Y esas fueron las respuestas que le dieron los japoneses a los estadounidenses Déjame saber tu opinión en los comentarios Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este es el X y me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!